Buenas noches profesor, buenas noches, ya bueno, esa es la última, me imagino también ustedes tienen la última clase, es esta, buenas noches, buenas noches chicos, si no, tienen la última clase, ya vamos a avanzar pues, esta parte, 26, ya muy bien, entonces vamos a ir avanzando, nos habíamos quedado pues no en el movimiento rectilíneo uniforme, está bien, si no chicos, si profesor, profesor, me imagino que ya están, están ya pues, no, con lo que vienen a ser movimiento rectilíneo uniforme, ya pues no, ya bastante fino se podría decir, no, bastantes ejercicios ya, no, hemos desarrollado, ya y, ya pues no, ahí les presento otro material, ya obviamente la teoría repetitivo, pues no, pero la parte teórica no, pues no, la parte teórica no, muy bien chicos, entonces, vamos a pasar pues no, ya chicos, ahí está, no, movimiento rectilíneo uniforme, no, como ustedes bien saben, ya hemos mencionado, pues no, más o menos de qué se trata los movimientos, no, chicos, qué cosa eran los movimientos, dónde veíamos, dónde veíamos los movimientos, no, el movimiento, por ejemplo, de una mosca, chicos, conocen mosca, no, claro, no, muy bien, entonces, movimiento tal vez de una araña, movimiento, no, por ejemplo, de la tierra, no, etcétera, etcétera, no, por ejemplo, de un asteroide, qué sé yo, ¿ya? Entonces, rectilíneo significaba, pues no, obviamente que se mueve en una línea recta, como por ejemplo, acá tenemos un carrito, ¿no?, que se mueve en línea recta, ¿ya? Y qué cosa más, uniforme variado, que significaba que sus velocidades, que sus velocidades iban variando. ¿ya, chicos, entonces? Ahí está. Ahí me indican, ah, chicos, se ve bien, bien, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Si por lo menos te ayudas a que... A ver, a ver, a ver, a ver. Ya se me cerró la ventana. Ya está, ¿no? Ahora sí se ve bien. Sí, profesor. Ya está. Entonces, chicos, acá tenemos un pequeño marco teórico, ¿no? Ya un pequeño marco teórico. Acá me dicen, ¿no?, un cuerpo, ¿no?, o partícula, ¿no? Entonces, cuando vemos un cuerpo, una partícula, podría ser, pues, una piedra, una persona que está conduciendo un automóvil, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un tren que está cruzando un puente, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, podríamos decir un avión, ¿no? Entonces, un cuerpo, cuando entendemos por cuerpo, obviamente debemos dibujar algún objeto que se va a mover, ¿no? Pero generalmente la representación de un cuerpo en este capítulo se desarrollan con un, por ejemplo, con un carrito, ¿no? Con un carrito, con una persona, etcétera. Ya mayormente, obviamente, que es carrito, ¿no? Tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Si al desplazarse lo hace describiendo una trayectoria recta, ¿no? Entonces, en términos físicos, el camino por donde va, donde va a avanzar este carrito es, obviamente, trayectoria, ¿no? Obviamente que el camino... Profe, buenas noches, recién ingreso. Ya, muy bien. Ya, chicos, en nuestro curso decimos trayectoria, pues, ¿no? No va a decir, Profe, el camino, ¿no? Entonces, en este caso se conoce como trayectoria. Es una recta con aceleración constante. En la clase pasada hablábamos, ¿no? La aceleración siempre es constante, no varía, no va a variar. Pero si la velocidad sí, no vayan a pensar, no, Profe, todo no varía, no. Entonces, sí varía la aceleración, ¿no? No, disculpe. La aceleración permanece constante. Solamente que las velocidades sí cambian, ¿no? Ya, las velocidades sí cambian. Ya, por ejemplo, acá observamos, ¿no? ¿Qué significa? La B sub cero es velocidad inicial. Y la B sub f significa velocidad final. ¿Ya? Y T es el intervalo de tiempo. ¿Ya? ¿Y qué más? La unidad de la aceleración en el sistema internacional, chicos, es el quicosa. Es el metro por quicosa segundos al cuadrado. Esa es la unidad del sistema internacional de la aceleración. Acá está, vemos la aceleración que no es más que una resta, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Nada más, así se calcula la aceleración, si quiero saber. Pero también hay otras formulitas, ¿no? Ya, mira, tipos de movimiento con aceleración, dice. Entonces, ¿no? Dentro de los tipos de movimiento con aceleración, obviamente, pues, ¿no? Acá observamos, por ejemplo, el movimiento acelerado. Para este ejemplo, el cuerpo es una pelotita, ¿no? O podría ser una esfera, etcétera. Es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Acá la aceleración, ¿cómo está? Mira, se dirige hacia la derecha. Y la velocidad, ¿hacia dónde se dirige? ¿También a la derecha o no? Ahí está, ¿ve? Ahí está la flechita, ¿ve? La velocidad también se dirige a la derecha. Entonces, el movimiento, decimos que el movimiento es acelerado, chicos. El movimiento es acelerado. Bien clarito acá dice, ¿no? Es aquel movimiento en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad. Claro, ahí está actuando a favor, mire, ¿ve? La flechita indica la derecha. Acá también la velocidad indica la derecha. ¿Ya? En caso B, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro caso. Pues no todo es acelerar. Pues, ¿no? ¿Qué pasa, profesor? Cuando freno, veo un rompemuelle. Tal vez veo un semáforo. ¿Qué va a pasar, joven? Se llama también movimiento retardado, ¿no? Este movimiento retardado se va a presentar y es aquel donde la aceleración actúa en contra. Mira, ¿ve? Acá la aceleración está actuando en el sentido a la izquierda, ¿no? Pero, ¿cómo actúa la velocidad? A la derecha. Mira, ¿ve? Entonces, en ese caso, el movimiento es desacelerado, jóvenes. Ya, entonces, este caso va a ocurrir, pues, ¿no? Cuando uno va frenando, cuando uno ha visto, por ejemplo, de pronto un peatón que está cruzando y frenas de pronto, ¿no? Entonces, la aceleración se dirige en sentido contrario de la velocidad. Chicos, ¿hasta esa parte quedó clara o no? ¿O habrá alguna pregunta? ¿Se entendió el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado? Ahí sí, profesor. Listo. Entonces, en esta parte decimos, ¿no? A ver, definición de la aceleración constante, dice. Acabamos de hablar, pues, ¿no? Sobre la aceleración constante, ya acabamos de hablar hace unos minutos, nada más, ¿no? En este caso, dice, ¿no? La aceleración de un cuerpo es constante, dice. Si su módulo y dirección permanecen iguales. Claro, pues, ¿no? En todo momento una aceleración constante produce cambios iguales en la velocidad, ¿no? Durante un intervalo de tiempo también iguales. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué va a pasar? La aceleración es constante y en todo momento es colineal con la velocidad, tal como se puede apreciar en la figura. Ya, acá, por ejemplo, ¿no? Como la aceleración es colineal a la velocidad, se puede utilizar la siguiente fórmula. Escalar para calcular el módulo de la aceleración. Módulo significa el valor, pues, ¿no? Ya, el módulo significa el valor, el tamaño, ¿no? De la aceleración. Ustedes bien ya saben, la aceleración puedo calcular por esta formulita, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Acá, mira, ve, está haciendo una demostración pequeña, ¿no? De que, luego de tomando los datos de la figura, de acá está tomando, se obtiene el valor de la aceleración del móvil, que es constante. A ver, ¿cómo lo habrá hecho? Mira, ve. A ver, acá está 10, ¿no? Ahí está, mira, ve, ahí está 10. Lo está restando entre menos 5. Final, ahí está, pues, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Claro, acá es el inicial, pues, para este pequeño tramo, ¿no? Para este pequeño tramo. Ahí está 10 menos 5, 5. 5 entre 1, 5, mira, ve. Ahí está, ¿ve? ¿Se cumple o no? Claro. Para el siguiente tramo, chicos, acá está, ve. Ahí está 15 menos el velocidad anterior, ¿no? Que sería 10. 15 menos 10 entre 1. Este 1 es el tiempo, pues. Acá está el tiempo, mira. Ahí está. Y este 1, el anterior, también es el tiempo, que es 1, pues. ¿Ya quedó claro? Repito. Este 10 menos 5, ahí está, 10 menos 5, entre este tiempo. Para este intervalo, ¿no? Y para el siguiente intervalo, igual, ¿no? 15 menos 10, ahí está. 15 menos 10 entre 1. ¿Por qué? En ese tiempo de 1 segundo. Entonces, ¿cuánto sería? 15. 15 caramelos, lo quito. 10, 5. 5 entre 1, 5, pues. ¿Ya quedó claro? Entonces, así, ¿no? Acá también puede quedar demostrado. En este tramo, a ver. 25 menos 20, 5. 5 entre 1, 5. También la aceleración es 5, pues. ¿Ya? Entonces, acá también. ¿Por qué la ha puesto acá nuevamente? Obviamente, en ambos casos, la resta también es 5, ¿no? Y en ambos casos, el tiempo es para un segundo, nada más. Proje, ¿para dos segundos también se cumple? Por supuesto. Pero acá en el gráfico, no se ha puesto simplemente para un segundo, nada más, ¿no? Para dos segundos también cumplirá que la aceleración es constante. Pero, ojo, ¿ah? ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? A ver, chicos. Esa demostración de ese... De esta parte, ¿quedó claro? A ver, abre. Sí, profesor. Listo. Si no, para repetir, ¿ah? No se ha entendido, algo ha pasado, etcétera, ¿no? Ya está. Proje, solo quiero decirle que no voy a poder seguir en clase por motivo de trabajo. Para el próximo domingo, si voy a estar ya. Ya, ok. Ok, chicos. Tienen que ver el video. Sí, sí, profesor. Yo voy a terminar a volver a la clase porque estoy en un motivo de trabajo. Para el próximo domingo, sí, profe. Ya, chicos, ya. Sí. Ya, a ver. A ver, vamos a continuar, ¿no? Domingo de tarde. Ya está. Entonces, acá, ¿no? Acá vemos, ¿no? Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Las formulitas, ¿no? Que debemos de conocer. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Les he explicado en la clase pasada. Aquí está el carrito saliendo de su casa. Va rumbo a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué observábamos? Ahí observábamos un velocidad inicial. Módulo de la velocidad inicial o también conocido rapidez inicial, etcétera, ¿no? Ya, cualquiera de ellos, ¿no? O velocidad inicial, ¿no? Como algunos pueden llamar. Siempre jóvenes debe estar en metros por segundo. La unidad en el sistema internacional, ¿no? ¿Ya? Y la velocidad final, igual, ¿no? Profe, sale de su casa, velocidad inicial, llega a su trabajo, velocidad final, ¿no? ¿Con qué velocidad final llegará? No se sabe, ¿no? O también llamado rapidez final, ¿no? Velocidad final, rapidez final, etcétera, ¿no? Toda velocidad, chicos, también es en metros por segundo. Y la letra A significa, ¿qué cosa? Módulo de la aceleración. Como ya les he mencionado, es en metros por segundo al cuadrado. Ya está, mira, y el tiempo, ¿no? T del tiempo. ¿Qué tiempo demora, profesor, de ir, o demoro, de ir de mi casa al trabajo, ¿no? Está en segundos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué distancia habrá de mi casa hasta mi trabajo, no? Serían metros. Entonces, ahí está, ¿ven? Sencillo de identificar mediante este gráfico, ¿no? ¿Ya? Y acá tenemos algunas formulitas, ¿no? Como la clase pasada también mostrábamos, ¿no? La clase pasada mostrábamos. Ya sabes que es BF, velocidad final, velocidad inicial. Un poquito, mucho ya creo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Velocidad inicial, ahí está, ¿no? Velocidad inicial, más menos aceleración por el tiempo, la D es de distancia, y así, ¿no? Ahí tenemos, chicos, las cuatro formulitas que debo de conocer de memoria. ¿Para qué? Para poder calcular, pues, ¿no? O para poder sacar los resultados de los ejercicios. ¿De acuerdo? Y acá, ¿no? Me hacen un hincapié, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuándo voy a utilizar el signo más? Si el movimiento es acelerado. Hace unos minutos, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? De qué, por qué se llama movimiento acelerado. Y como también habíamos hablado, movimiento desacelerado o es frenado, ¿no? Entonces, mírame, cuando el carrito acelera más, 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 Entonces, el signo que vamos a poner en la formulita es más. Pero, ¿cuándo voy a poner el signo menos? Cuando el móvil, por ejemplo, frenas, desaceleras. ¿Frenas por qué? Tal vez ves un peatón. En el ejercicio nos menciona, ¿no? El peatón, de pronto, o el carrito, o el conductor, de pronto ve un peatón, ¿no? Y frena, ¿no? Ahí sí tenemos que considerar menos. O también puede decir, ¿no? Si le apagó el motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el movimiento es desacelerado, chicos. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes, hasta esa parte? ¿Todo bien? ¿No se ha entendido? ¿Algo que tengo que mejorar? ¿No se ve las letras? ¿Está mal hecho? No sé. ¿Algún comentario, jóvenes? Sí, se ve todo, profesor. Sí, se ve todo. ¿Profesor, se ve todo bien? Sí, profesor, todo está bien. Yo sí entendí. Ya está, chicos. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿no? Ya tenemos varios ejercicios. ¿Ya? Para poder resolver, ¿no? Un material bastante, se podría decir, bonito, ¿no? Que está dosificado. Ya, chicos, y eso es gracias a nuestro maestro. No sé si está en línea, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, el profesor Piero, ¿no? Nos ha facilitado ese material. Bueno, chicos, entonces, vamos a avanzar, ¿no? A ver, acá está. A ver, ¿dónde está esto? Ya, voy a compartir la pizarra si no hubiese ninguna pregunta, ¿no? ¿O habrá, chicos? Si es que ahí avisen, ¿no? No, bruto, comparte la pizarra, ¿no? Ya está. Ya con esto, ya, pues, ¿no? Ustedes, me imagino que van a querer trómenes, ya, pues, ¿no? Para poder, para poder, digamos, que pasa esto, ya, para poder, ya, no agarra mucho, pero, a ver. Acá. Movimiento. Voy a compartirlo, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Ya, se nota, ¿no, chicos? Movimiento. Sí, se nota, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿se escucha, se ve? Sí, sí, profesor, sí, se ve. Pensé que... Sí, profesor. Pensé que se habían... Se habían desmayado, ¿no? Sí, sí, se nota, sí, se escucha, también. Muy bien, chicos. Muy bien, profesor. Cuando no contestan, me preocupa, ¿no? Ya está. Ya, pienso a veces que les haya dado un paro cardíaco, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, voy a compartir esos ejercicios que están sumamente sencillos, digamos, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Y ahí está, ¿ve? Necesito, pues, ¿no? Esta parte. Ya, ahí está el ejercicio. A ver, ¿dónde está esto? Ya, ¿qué más necesito? Necesito saber también las formulitas, ¿no? Acá sí se nota mejor, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está. Y, ¿qué más? A ver. Necesito Ya, por acá, tal vez, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Cómo se llama? Las fórmulas, profesor. Claro. ¿Cómo se llama? Velocidad. Inicial. ¿Inicial o final? Inicial, profesor. Muy bien. ¿En qué debe estar? ¿En metros por? Pues sí, pero, como ves, ¿no? En metros por. Ya está. ¿Cómo se llama esto, chicos? Velocidad final, profesor. Velocidad. ¿Qué está pasando aquí, eh? Velocidad final. Velocidad final. Que debe estar en metros por segundo, ¿no? Segundo. Claro. Estás. Muy bien. Ya está, mira, ¿ven? Entonces, necesito saber también la distancia, ¿no? Esta es la distancia. La distancia que hay de tu casa, el trabajo, de tu casa, el parque, de tu casa. No sé, ¿no? A dónde usted desee. ¿Qué más, chicos? La A, ¿no? La A significa acelerar, ¿qué cosa? A ver, a ver, a ver. Aceleración. Muy bien. Entonces, la aceleración es metros por, ¿qué cosa? Segundo. Segundo el cuadrado. Ahí está. Muy bien. Ahí está todito, ¿no? Ahorita las formulitas, todo lo demás. Ahora me falta poner en esta parte solución. ¿No? ¿Quedó claro usted esa parte o no? Este no viene en el ejercicio. ¿Este es para qué? Para yo poder darme cuenta. Esta es mi formulita que debo llevar todos los días, ¿no? En mi bolsillo. Ahí está. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para poder memorizar, ¿no? ¿Ya? Para poder memorizar, ¿ya? Ahí pongan dentro, en el cielo raso, van a pegar todo lo demás para que todas las mañanitas vean, ¿no? Antes de salir de la camita, ¿no? ¿Quedó claro, no chicos? Esa parte. ¿Sí? Listo. Entonces, acá me dice, carro, carro, me dice, ¿no? Obviamente, ya. Voy a, por acá creo que tengo la pizarra, un carrito. Voy a usar esto. ¿Ya? Es lo bueno, pues, ¿no? Trabajar en digital. Ya lo tengo para copiarlo nomás ya, ¿no? Pero en cambio, con la, si estaríamos presencial, estaría dibujando de nuevo, ¿no? Entonces, voy a aprovechar eso, ¿no? Obviamente que no son los datos, ¿ah? Voy a cambiar. ¿Qué me dice? Un carro, dice, ¿no? Ahí está el carro ya, pues, ¿no? ¿Qué sigue? Un movimiento rectilíneo uniforme. Parte con una rapidez, chicos. Parte, dice, ¿no? Parte, sale, sale de su casa, sale del parque, qué sé yo. ¿Con cuánto dice, sale? Chicos, metros por. Ahora, el joven, participe. Metropos. La palabrita partir, ¿ah? No es que lo va a partir el carro en dos, ¿ah? Parte, dice, ¿ah? Parte. Partir significa, pues, ¿no? Que va a salir, que aparentemente está estacionado, si sale, ¿no? Velocidad inicial de acá sale. O alguien me va a decir, de acá sale y retrocede, ¿no? Creo, ¿no? Ya, parte con una rapidez de 15. Una aceleración constante, dice, ¿no? De módulo, 3 metros por segundo al cuadrado. Ya está, mira, ¿ve? Acá lo cambio 3, pues. Ya, calcula la rapidez luego de cuántos segundos, dice. 6 segundos. Ahí está el interrogante, ¿no? Ya. Ahí está, mira, ya lo grafiqué tan rápido nada más. ¿Quedará claro, chicos? Se asustaron, todo bien, está fácil, algo no entendieron. ¿Sí? A ver, joven, participe. Yo estaba cenando, creo, ¿no? Sí, a ver, sí, a ver. Ya, chicos, ¿quedó claro? A ver, a ver. Sí, pero eso sí quedó claro. Ya, a ver. Alguien. Quedó claro. Alguien se haya asustado, no ha entendido. Sí, porque todo claro. Listo. Ya, ahora, ¿cuál de las fórmulas utilizo? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál utilizo? Voy en numeraria. Este es el 1. Este es el 2. Velocidad inicial. Este es el 3. Este es el 4. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál es el indicado? El primero, profesor. El primero, profe, el primero. Ya, alguien que dice lo contrario. Ahí está. Todo pintado, todo. Me imagino que ya, ¿no? Captan la idea. Bien, alguien, todos van por la primera. Sí, profe. Ya, a ver. La primera, la primera, la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más, menos, ¿qué cosa? Aceleración por tiempo. Me están indicando que es eso, dice, ¿no? Ya está. Ahí está. Lo estoy copiando por acá, ¿no? De acá. Que no se asusten. Ahí está, ¿ve? Estoy copiando ahí, tal cual, ¿no? Ahí está. Ya, ahí está. Listo. A ver, voy a verificar, pues, ¿no? A ver si es que es cierto. ¿Qué tal me han engañado, no? A ver, a ver. Velocidad final conozco. A ver. Velocidad final conozco. ¿Conocer el tiempo? No, profesor. A ver. Ahí está. No. No conozco. Muy bien. Con un X, ¿no? Velocidad inicial conozco. Sí, vale. Aceleración conozco, ¿no? Claro, vale. Tres. ¿Tiempo conozco o no? ¿Tiempo conozco? Un segundo. Sí, vale. Claro. Conozco el tiempo. Está acá, mírame. Está frente a tus ojos. Listo. Muy bien, entonces. Entonces, reemplazo nada más, ¿no? Ya reemplazo. Con el audio, a ver, cuidado van a tener, ¿ah? Listo. Ahí está. Entonces, reemplazo nada más por acá, pues, ¿no? Listo. Entonces, velocidad final no conozco. Voy a volver a escribir. Velocidad inicial, ¿cuánto va, chicos? 15, ¿no? 15 metros. ¿Pero qué pongo? ¿Más o menos? A ver, ¿quién me dice? ¿Pongo más o menos? Más, profesor. ¿Por qué pongo más? Más, profesor. Porque está acelerando. Claro. Acá inicia con 15, obviamente, que acelerará, pues, ¿no? Por eso está acá la aceleración, ¿ya? Esa es una manera de reconocer. Y otra manera sería, por acá no me dice, frena, desacelere, esas palabritas no hay. O se le apagó el motor porque recién estaba aprendiendo a manejar, nada, ¿no? Entonces, obviamente, que no me dice nada, entonces pondré signo positivo. La aceleración, en lugar de A, pongo su valor de A, pues, ¿cuánto vale el A? A vale 3, ¿no? Luego, el tiempo sería, ¿cuánto vale el tiempo, chicos? 6 segundos. 6, muy bien. Listo, ya está, mira, tan sencillo nada más, ¿no? Velocidad final. 6 segundos. 15 más 3 por 6, ¿cuánto vale, chicos? 9. 18, profesor. Muy bien. 18, profesor. Velocidad final, ya súmalo, súmalo. ¿Cuánto vale ahí? 15 más 18. 33. 33, profesor. 33, ¿está bien? 33, profesor. Muy bien. 33, ¿qué cospan, escamotes, qué coserá? Metros por segundo, profesor. Muy bien. Eso hemos hablado en la parte teórica también, ¿eh? Metros por segundo. No te vayas a olvidar. Si no pones esa respuesta, obviamente, todo está mal ya, ¿no? Todo está mal. ¿Qué tal en un examen de admisión? Puede ser que venga, ¿no? Yo no lo pongo la unidad y el otro con unidad, ¿tá bien? ¿No? Obviamente, ¿no? Quedó claro, chicos, así de sencillo nada más. Fue ese ejercicio. Sí, profesor, está claro. La respuesta, ahí está, ¿no? La sede, la sede en Caimán, ¿no? Ya, ahí está la sede, casa, ¿no? Ahí está. ¿Quedó claro, chicos? Ok. Se entendió, ¿no? Sí, sí, se entendió, profesor. Listo. Ahí está. Todo bien bonito. Me imagino que se entiende. Ahí está. Ya está. Entonces, no hay ninguna pregunta, ¿no, jóvenes? No hay ninguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, profesor, ninguna. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con otro ejercicio, ¿no? De ahí también voy a copiar. Tenemos tiempo suficiente, creo, ¿no? Y ya está. Ya, por acá voy a traerlo al ejercicio número 2, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿No? Acá también me hablan de móvil. Entonces, rapidito voy a copiar esto, ¿no? Para que me pueda acelerar el trabajo, ¿no? También necesito, pues, ¿no? Con esto yo debo andar, ¿no? Con esto yo debo andar. Esto debe estar a mi lado, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá, lo elimino eso. A ver, ¿qué dice? Ahí está el móvil, ¿no? Ahí está el móvil. El carrito experimenta. Dice un movimiento rectilíneo uniforme, variado. Cuando veo eso, obviamente que debe haber aceleración. ¿Ya? Parte con una rapidez. Chicos, parte, ¿qué significaba? Inicia. Cuando llega, ¿cuál será? El inicio. Claro, acá dice parte, ¿no? No vayas a pensar que parte el carro, hace parte el carro, no. Inicia su movimiento, ¿no? Con una aceleración de 4. Ahí está, ¿ves? La A de aceleración. Si no puedo reconocer también acá, ¿no? Todo lo que termina en metros por segundo al cuadrado es aceleración, hacia el ojo cerrado. Ya, si no detecto, tal vez, ¿no? A veces hay ejercicios que me impiden detectar cuál es la aceleración, ¿no? Entonces, ahí, M, S al cuadra, allá. Entonces, pienso ya, ¿no? Que se trata de aceleración. ¿Qué más? Calcular el tiempo, dice. Ahí, ya. Esto ya va a ser el signo de interrogación. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Alguien, 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 alguien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Calcula el tiempo en segundos necesarios para que su rapidez sea. ¿Cuál sería este 14? ¿Inicial o final? Chicos, chicos, ¿cuál sería? Final. Final, muy bien. Entonces, este sería 14 metros por segundo. Final, profe, final. Ya está, muy bien. Pero sea final. Está tirando ya, ¿no? Listo. Ya cualquiera, pues, ¿no? Cuatro, cinco veces ya repetimos, ¿no? Ya, chicos. ¡Qué, profe! ¿Qué pasó? Ya. ¿Cuál, cuál es? Utilice, chicos. La primera, la segunda, tercera, la cuarta. No hay fórmula. A ver, ¿qué me dice? Chicos, se entiende, ¿no? ¿Se entiende la gráfica? Estamos sacando la formulita, a ver, estamos viendo. A ver, a ver, ya. Un segundo. A ver, a ver. Primera, profesor. También segunda puede ser. A ver, ¿a quién gana? ¿A quién dice? Primera, segunda, a ver. Tercero. Tercero. La, 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 la profe. La segunda, profe. La segunda, profe. Será que acá no veo distancia para la segunda. No, no, no hay distancia. La primera. La primera, profe. La primera, profesor. La primera, profe. Hola, profesor. Pero no me hagan amargar, ¿eh? Que aún no he cenado. Se emocionaron. Va a cenar hígado, profe. Ya, muy bien. Entonces, chicos, acá, a ver, a ver. A revisar, ¿no? A ver. Velocidad final conozco. Por supuesto, ¿no? Ahí está, puesta 14. Sí, sí se conoce, sí se conoce. Inicial conozco, ¿no? Sí, ahí está. Listo. ¿Aceleración conozco? Ahí está mi puntero, mira. Ahí está, sí, 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 sí se conoce. Ahí está, ahí ves, ¿ah? Ahí está coloreadito. Cuatro metros, cuatro metros por segundo. ¿Tiempo conozco, no? No, 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 tiempo no reconoce. Ahí está. No hay tiempo, creo. Lo de los cuatro, no conozco uno. Y ese es lo que no conoce, lo que me piden también, mira. Casualidad, ¿no? Entonces, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ¿eh? Ahí está el carrito de juguete, ¿no? Y ya está. Lo reemplazo nada más, pues, ¿no? Acá reemplazo nada más. A ver, acá cuánto va? ¿A final cuánto vale? Ahí está mi punterito, mira. Catorce. Catorce, igual. Inicial, ¿cuánto vale? Dos metros por segundo. Más o menos. Más, profesor. Más. Claro, acá nomás te das tiempo, mira. Mira, acá nomás te das tiempo, ¿no? Acá tienes dos y acá tienes catorce. ¿Eso qué ha significado? Que ha aumentado su velocidad o ha disminuido? Claro. Ha aumentado. Ha aumentado. Entonces, automáticamente pongo más. ¿Ya saben? ¿A cuánto vale, chicos? Cuatro. Cuatro metros por segundo. Tiempo, ¿cuánto vale? No se sabe. No se sabe. No se sabe, profesor. Ya está. Este es sencillo de resolver, pues, ¿no? Ya está. A ver, este dos, ¿cómo pasa al otro lado? ¿A dónde estar, profesor? Chicos, ¿cómo pasa al otro lado? Menos cuatro, tiempo. Ahí está. Así quedaría. ¿Ya quedó claro? Este dos. Sale tres. Catorce, menos dos. Doce. Este dos pasa de estando, ¿ah? Por un cuadrado. Claro. Listo. ¿Ya? Listo. Catorce gallinas. Ven, de estos, ¿cuánto queda? Doce. 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 Acá sería menos. Igual a cuatro, tiempo. ¿Y ahí de cuatro, cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, profesor. Dividiendo. No me hagan margar, ahí estoy escuchando menos, ¿no? No, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No me hagan margar, ¿eh? ¿A cuánto sería? Tres. Tres. El valor del tiempo es tres. No me va a decir que es ocho. Tres. ¿Qué cosa? A ver, la unidad del tiempo, ¿cuál es? Metros por segundo. ¿La unidad es metros por segundo? No, no. Sí. No, no. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. ¿Ajá? De acá no hay, pues, ¿no? Ya, acá lo voy a poner. ¿Qué cosa es el tiempo, no? Tiempo, ¿no? Que debe terminar en segundos, jóvenes. Ya en segundos. Ahí está. ¿Qué está bien yo? Ya, a ver, a ver. Ya, chicos, el tiempo está en segundos. ¿Quedó claro, no? Claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Esta es la respuesta, ¿no? Aunque ustedes no lo crean. Ahí está. Bien, la respuesta es el C de caso, ¿no? Tres segundos. Ahí está. Entonces, para ese ejercicio, la respuesta sería tres segundos. Ahí está. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí. Ya está. Ahí está la pregunta del ejercicio. Ahí está la formulita que voy a, siempre voy a tener en cuenta. Está la imagen, todo lo demás, ¿ah? Ya está. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? ¿Habrá preguntas, chicos, o ninguna? De acuerdo, profesor. De acuerdo. Ya está. Bien, entonces vamos a copiar una... La siguiente, ¿no? El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. A ver, no está aquí. Ya se viene un poquito ya difícil, ¿no? Alguien está ingresando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está, chicos. Entonces, ahí lo tienen el ejercicio número tres. ¿Ya? Entonces, necesito también, pues, ¿no? Mi formulita. Necesito tener a la mano, ¿no? Ahí está. Ya, en primer lugar, chicos, debo... ¿Qué cosa? Debo, 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 debo graficar. ¿Ya? Si ustedes ya dominan, ya no hay necesidad de graficar. Tal vez en un examen de admisión, ¿no? Pero es necesaria la gráfica. Si un particular que desarrolla, dice, ¿no? Si un particular que desarrolle parte con... Ya, me imagino que un particular, ¿no? Si un particular... Si una partícula debería de decir, ¿no? Si una partícula, ¿ya? Si una partícula debe de decir. Y ahí se le ha pasado, ¿no? Ya está. Entonces, ya, pues, ¿no? Una partícula, como les he mencionado, puede ser una esferita, puede ser un carrito, etcétera. Pero, pues, en nuestro caso, van a dibujar un carrito, ¿no? Como ya lo tenemos listo, vamos a hacer el uso, ¿no? De nuestro carrito. ¿Ya quedó claro? ¿Ya está? Ya. Atento, ¿ah? A ver, voy a cambiar los datos. Si una partícula, ahí está la partícula, desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme variado. Parte con una velocidad de... ¿Cuánto dice? Parte, ¿no? Inicia. En este caso, la velocidad ya es en kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros por hora. Ahí está. ¿Qué más? Y una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya está? ¿Cuál es el módulo de la velocidad que tendrá luego de cuánto, dice? Luego de cuánto tiempo, chicos? Luego de... 5 segundos. 5 segundos. ¿Quién me dice qué hago? ¿Estará bien reemplazar directo la formulita? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago, chicos? ¿Estará bien graficado? Ahí está todos los datos. ¿Se entiende? Acá está, ¿no? Parte con 36. Muy bien. Con una aceleración. Acá está 6. Acá está, ¿ven? Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Acá está. Ahí está, ¿ven? Listo. ¿Qué más? ¿Cuál será el módulo de la velocidad? Ahí está, ¿ven? Luego de... ¿Cuánto? 5 segundos. 5 segundos. ¿Ya está? Está aquí. Está acá. Ahí está, ¿ven? Todito, ¿no? Todo lo que busco, ahí está. Listo. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen? ¿Reemplazo directo la formulita o qué debo de hacer? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué hago? Mira, ve, ojito, mira, ve. ¿Cómo me dice? Disculpe, no la escuché. Buscar la fórmula, profesor, para desarrollar. Ya, pero antes, mira, ve. Esta velocidad, chicos, debe estar en metros por segundo. Mira, ve, inicial no está en metros por segundo, está en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a transformar. Claro, convertir, transformar es lo mismo. ¿Por qué? Por este... ¿Por qué? A ver, les enseñé creo que la semana pasada. ¿Por qué? ¿Lo tengo que multiplicar? ¿Por qué fracción? ¿Se acuerdan? Cinco sobre dieciocho, por esa fracción. ¿A cualquier ejercicio? Por supuesto. Todos los que tienen metros, kilómetros por hora, por esta fracción. ¿De acuerdo? Entonces, simplifico, pues. Treinta y seis entre dieciocho. ¿Cuánto sale, chicos? Rapidito, a ver. ¿Cuánto sería? Treinta y seis entre dieciocho. ¿Uno? Treinta y seis. Dos. Dos, muy bien. Dos por cinco, ¿cuánto vale? Diez. Diez. Ahora, ¿esa velocidad estará en metros por? Segundo. Ya está, mírale. Ya está, ¿no? Ya está. Entonces, acá la velocidad inicial, como yo necesito en metros por segundo, esto va a ser igual a diez metros por segundo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí yo debo buscar la formulita. Ahora recién. Más antes yo no he podido hacer, porque mi velocidad está en otra unidad. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, ahora menciono, ¿no? A ver, ¿cuál de las formulitas se utiliza, a ver, para hallar la velocidad final? Sí, sí, sí. ¿La primera? Ya. A ver, vas a probar ya la primera, Isabel. Por acá creo que hemos usado la primera, ¿no? Ahí está. A ver, voy a copiar. Ahí también. Voy a copiar. A ver, he copiado mal, ¿no? Ya está. A ver, ¿será cierto? A ver, a ver. Velocidad final conozco, chicos. No. Ya, no conozco, ¿no? Ahí está. Ahí está. No conozco. ¿Velocidad inicial conozco? Sí. Sí, 26. ¿El 16 o el 10? El 10, el 10. Claro. El 10, el 10. ¿Aceleración conozco? Sí. También. Sí, profesor. ¿Tiempo conozco o no? 5 segundos. 5. 5 segundos. Entonces, conozco todo excepto la velocidad final. Sí puedo utilizar, ¿no? Porque lo que me piden también es eso, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá nomás voy a copiar. Velocidad final, ¿cuánto vale, chicos? 10. ¿Quedo claro? Sí, ¿no? Sí, profesor. 5 segundos. No, no, no. Listo. ¿Inicial cuánto vale? 10. 10. 10 metros por segundo. No, no, no. Estamos haciendo mal. Velocidad. Velocidad final no hay. Velocidad final no hay. Velocidad no hay. No hay. No hay. Inicial, ¿cuánto vale? 36 o 10? 10. 10. 10. 10. 10. Más o menos. Más o menos. A ver acá. No hay. Profesor, inicial es bien. Ya, claro. Pero pongo más o menos. Más. Más o menos. Ajá, tú dices. Más. Más, más, profesor. Claro, porque el ejercicio no me dice, ¿no? Frena, desacelera. Más, profesor. Más. Suma. No. Ya, entonces sería su. Más. Aceleración, ¿cuánto vale? Acelera. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. ¿Cuánto vale? 5 segundos. 5. 5. 5, profesor. Profesor, es más o menos, ¿ah? Ahí está, más. ¿Cuánto sería? Ahí está, más. Ahí está, ¿ve? Ah, recién las arreglamos. ¿Velocidad final? Ya, velocidad final es igual. Ya sería 10. 6 por 5, ¿cuánto vale? 30. 30. 30. 30. Muy bien. ¿Velocidad final? 40 metros. 40. 40. 40 metros. 40, ¿quién está? Meto por segundo. Por segundo. Muy bien. Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería eso. Ahí está. Quedó claro, ¿no, chicos? Sí, profesor. Me enseña la pregunta, profesor, por favor, para capturarlo. ¿Cómo me dice? Te quiere capturar a su compañero, ¿no? Ya, ahí. Profesor, te quiere capturar, ¿no? Sí, profesor, ahí. Te quiere capturar, me puedo. ¿Cómo se llama, no? Virtualmente. Ahí está, chicos. Y eso, el arroz de Guadalupe. Vean, chicos, ahí está, ¿no? Sí, ¿no? Terminaron. ¿No se comprendieron? ¿Todo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, pasamos al... Sí. Este es el tercero, ¿no? Sí, profesor. Listo. Este es el tercero, ¿no? Ya, este sería el cuarto, ¿no? El cuarto ejercicio para ustedes. Estoy a las ocho. Eso va a quedar para ustedes, para la próxima clase. Ahí está. Ahí está. Ya, para que puedan practicar en casa, ¿ya? Ahí está mi ejercicio reto, ¿no? Para ustedes. Entonces, lo resuelve y me indica la próxima clase cuánto le salió. Ya, chicos, a ver, intenten, a ver. Acá, por ejemplo, la rapidez está en kilómetros por hora, ¿no? Hay que llevar a metros por segundo. Con lo que les he enseñado, nada más, ¿no? Y sale la respuesta. Ya, chicos. Acá, a ver, en el ánimo, ¿cuánto era la respuesta? Ahí está 40, ¿no? Por acá debe estar 40, ahí está bien. 40. Ya, esta es la respuesta, ¿no? Ya, esa es la respuesta. La D de dado, ¿no? Y acá no sé cuál será. Entonces, ustedes ya lo determinan. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto compartir la clase con ustedes. Ya, pues, no, ya será hasta una nueva oportunidad. Cuídense, jóvenes. De todas maneras, profesor. Cuídense.